Hoy vamos a estar con algunas de las integrantes de la Sociedad de Beneficencia de Tucumán y junto con LAF, que organiza un desfile a puro beneficio. No te pierdas de esta nota y disfrutala, por supuesto, por la huella. Estamos con tres integrantes de la Sociedad de Beneficencia de acá de Tucumán. ¿Cómo están, chicas? Me gustaría que me cuenten un poco qué es lo que se viene en este desfile que están organizando. La Sociedad de Beneficencia de Tucumán, siempre en el afán de recaudar fondos para sostener sus tres hogares, que son Anselmo Rojo, La Merced y San José, que son tres hogares de ancianas, ha organizado un desfile cóctel conjuntamente con LAF Boutique, que va a presentar su colección Primavera-Verano de Teresa Calandra, Tere Novaro y otras firmas. Este desfile va a llevarse a cabo el día jueves 18 de noviembre en Terrazas de San José, en la Avenida Presidente Perón, en Yerba Buena. Y las entradas ya están a la venta, pueden conseguirlas a través de todas nosotras, los miembros de la Sociedad de Beneficencia o en LAF Boutique. Va a haber premios, va a haber regalos, va a haber rifas, va a ser un cóctel muy rico y bueno, va a haber un cambio de look para la ganadora con la entrada. Evelyn Jake nos va a acompañar, una modelo de la época de Teresa Calandra, una mujer monísima. Todas las miembros de la Sociedad de Beneficencia tenemos las entradas para vender y acá en LAF, la boutique que pasa la ropa también está. Contame cuánto sale, hasta cuándo están habilitadas las entradas. Sale 50 pesos la entrada hasta el 17, el día antes del desfile, 17 de noviembre. Este desfile sería un llamado a todas las señoras de Tucumán que nos quieran ayudar en esta obra para seguir manteniendo los tres hogares de ancianas. Todo lo recaudado en el desfile, tanto las entradas que se venden acá en LAF o las que vendemos cada una de nosotros, va íntegramente para mantener nuestros hogares. Con la ayuda incondicional de todos los sponsors, ellos siempre están atrás de ellos, siempre están colaborando, siempre nos están ayudando. Y de mucha otra gente que nos ayuda hasta con el pequeño regalo, que nos viene bien, todo nos viene bien, todo suma. Bueno, Roberto Pérez Nazar es quien organiza también, nos ayuda a organizar todo el desfile. Bueno, su incondicional pues tenés en. Saludos para la huella. Felicidades por el programa. Y muchas gracias por apoyarnos. Nosotros vamos a mostrar toda nuestra ropa, que es ropa de señora, pero también como tenemos ropa de Teresa Calandra, Teresa siempre hace ropa de señora, pero con un toque especial. Y de Tere Novaro. Tere es un poco más clásica. Este desfile lo hacemos con las chicas de la Sociedad de Beneficencia, a total beneficio de la sociedad, por supuesto. Con las chicas estamos trabajando a full para que salga todo bien. Así que esperamos que nos apoyen. Y muchos saludos a la huella y muchas gracias por apoyarnos siempre.